Yo antes que nada tengo que admitir que estas grandes acciones del gobierno federal no las vamos a rechazar. Al contrario, yo reto a que todos aquellos tipos, y que los he llamado abiertamente, muchos de ellos marihuanos, que no tienen absolutamente nada que ver, digamos, con nuestra cultura. La llegada del Tren Maya, específicamente, fue aprobada por todos los pueblos indígenas del territorio maya. A través de asambleas comunitarias, a través de foros, fue aprobada. Saliendo de que el gobierno consultó, debe de ser. Y debe de haber, pues, pues, que debemos mejorar. Pero, también a tiempo tenemos que decir que las consultas no se daban, digamos, en gobiernos anteriores. Consultar al pueblo cómo quería sus obras. Este es el gran mérito del presidente Obrador. A ellos, aquellos adversarios, dicen, no es que no se consultó como debe de ser. Bueno, ¿a quién le deben consultar? Pregunto, me pregunto a Derbez, a todos aquellos cuates que están allá. ¿A quién se les debe consultar? A ellos, que viven en Estados Unidos, que viven en otras partes del mundo, disfrutando todo esto. A nosotros se nos debe consultar. Es muy importante porque, hasta ahorita, yo no había escuchado, en Quintana Roo, que alguien dijera que se le consultó a los pueblos indígenas y que todos aprobaron ese proyecto. Sí, así es. Que se ha sido el más cuestionado. Sí, pero... Bueno, uno de los más cuestionados. Entonces, yo le lanzo el reto, que vengan y que platiquen con nosotros. Nosotros, digamos, en una plática que se dé con ellos, nosotros los vamos a ubicar. Los vamos a ubicar y los vamos a centrar. Y les vamos a decir que no necesitamos otra boca para que hablen por nosotros. Que es nosotros, que nosotros tenemos sangre, una sangre de luchadores desde hace muchos años. Y ahí podemos mencionar el inicio de la guerra de Cascas, en 1847, precisamente por la élite política económica que existía en Yucatán.